Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Yundres, G6 Hoy tenemos que escapar de la malvada madrastra Y Adri SF me acompaña en esta aventura Pero ella dice que es su madre Eso significa que vamos a conocer a mi suegra amigos Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren, Yundres y Adri y bebecito están encima de ese árbol Y no saben como bajar Necesitamos elegir uno de estos objetos para poder ayudarles Suscríbete a este canal ahora si aún no lo has hecho Y deja tu gigantesco like Y escribe en los comentarios cuál herramienta sirve para ayudarlos A la cuenta de tres Uno, dos, tres Listo amigos, gracias a ti los pudimos ayudar Adri mira esa quien es ¿Qué? Ese es mi mamá ¿Qué? ¿Pero por qué me está gritando? ¿Qué le pasa a tu madre Adri? Mira, tengo que buscar una batería para escapar de aquí Vamos a buscar... Oye, pero espérate Estamos los dos juntos No, pero tú igual que estás así ¿Así cómo? No ves Adri, lo que pasa es que me sacaron unas muelas y mírame Estoy inflamado ¿Qué? No lo puedo creer, amiguito Miren cómo estoy, Yundres Ando, ando Pareces una diva Adri, ¿qué hay que hacer Adri? No entiendo nada Pero no lo puedo creer No te puedo tomar en serio con esa cara Tómame en serio, mírame No, pero entonces vámonos rápido Sí, vámonos, vámonos de aquí Adri Creo que hay que buscar una batería Mira, aquí hay una ¿Y dónde está la otra Adri? No sé, hay que buscarla a mí ¿Dónde la habrá escondido? Mira, ¿por qué la escondió Adri? ¿Por qué es tan mala? Mira, ¿para qué quiere una batería? No entiendo Ay, mira, aquí está ¿Dónde, dónde? Listo ¿Y ahora? Espérate, espérate, espérate Que la tomaste, pero yo no Te ves divino Adri, pero mírame Dime si estos labios no te parecen irresistibles, amor mío No Ahí se fue Adri, por allá no es Sí Hay que subir, hay que subir Es para acá Ven, hay que poner las baterías aquí, ven Dale, dale, ya, ven por allá Listo, listo ¿Qué pasó? Ahí se abrió eso, mira Uff ¿Qué, aquí? Sí Anda, anda ¿Y esto qué es? No sé, Adri Pero aquí vivías tú antes, Adri Eh, creo que sí Creo que sí, no me acuerdo ¿Segura? Aquí hay una herramienta para abrir esto ¿Dónde? Está aquí adentro, está aquí adentro Míralo aquí Ay, sí, aquí Ahora aquí, ahora aquí Listo ¿Y este cuarto? Hay que leer un libro Mira, mira, ven, yo te explico Ya me acordé Allí hay tres botones Y ya encendimos uno Faltan dos No, quedé en shock Oye, diva Cuéntame un chisme A ver, te voy a contar un chisme, Adri Imagínate que una vez Iba caminando ¿Pero por qué hablabas así? Un beso, mi amor Te veo horrible No, mi amor hermoso Ay, mira, mira esa foto Aquí estoy yo ¿Estás ahí, Adri? Sí, eso soy yo Ese es un monstruo que tenías cuando eras niña Ven, vamos, vamos Hay que irnos de aquí, Andrés Oye, oye, oye ¿Le estás pensando? ¿Por qué? Es que estoy en shock, Adri ¿Y por qué estás en shock? Porque voy a conocer a tu madre Pero estando así en shock Amigos, comenta entonces, Moyisi También estás en shock Pero es que ella es buena Ella es buena Ella es buena, ella es buena Sí, sí, sí Ella es puro amable Quiero conocer a mi suegra Ay, esa es mi suegra ¿Qué? Pero mira, estoy diciendo que esto es un error Que me prepare para un castigo Oye, pero si yo vengo de visita Soy la mía Oye, ¿dónde estás? Aquí, aquí, ven No la veo, no la veo Miren, vámonos No, es que ella es amable Ella es así Es la primera vez Ay, mírala, mírala ¿Qué? ¿Dónde? Suegra, suegra, suegra Ay, me estás siguiendo ahí Ay, mira, ¿qué? Me quiere dar un abrazo ¿Qué? Ay, Adri, va por ti No, anda ¿Qué le pasó? Se quedó ahí abajo Ay, Adri, me va a preparar una con mi novio Viene para acá ¡Está subiendo, está subiendo! Ay, no sé qué hacer Hay que buscar una llave Mira, acá hay una Espérate, espérate Miren mi suegra atrás de ti ¿Dónde está mi suegra? Ahí está Oye, suegrita ¿Dónde está? Ay, mírala, ¿qué? Suegra Mírala, mírala Anda, anda, anda ¿Qué iba a hacer? Ay, ay, se subió a la mesa Se subió a la mesa Adri, por lo cual, suegra ¿Ves tú? Porque estoy viendo una aquí Está como preparando algo Un plan malévolo para acabarme ¡Adri, no! ¡Adri! Ay, pasaste al lado de ella Adri, mira Ven, ven, vamos a conmérnos Ven, aquí sentadito, Adri No, aquí sentadito No, no puedo Ay, 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 se volvió loca Ay, suegra mía Mira, quedé en shock Mira, hay que poner la llave y la cerradura Ven, vamos Espérate que solo encontré una ¿Cuántas son? Una sola Ay, una sola Sí, sí, ven Ven, acá Acá ya Ay, no, no puedo ¿Dónde estás? Ya voy para allá Ay, ven, 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 ven ¿Dónde está? Ay, sí, ay, no Anda, 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 anda Ay, te miró Sí Mírala, Adri, mírala, mírala, mírala Ay, ay, ay Se puso a bailar ¿Qué iba a hacer? Anda, anda, anda Está bailando Está bailando Está bailando Ay, 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 ay Vamos, cenita, vamos Bailamos, bailamos Mire, soy Arno favorito Mira cómo bailo Aunque estoy en shock Pero mira cómo bailo Ay, está bailando también Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Yo estoy atrevida, Adri, la verdad ¿Cómo que atrevida? ¿De este de ti? Pero tú estás segura que esa es tu madre, Adri Sí, sí, sí Porque esa señora está loca Sí, es ella Creo que sí, no sé Adri, no puedes ser tu madre, Adri Tú estás equivocada Es que no tengo recuerdos claros Tienes recuerdos confusos de tu infancia Sí Amigos, estoy en shock, amigos Por la suegra mía Pero si esta es la suegra que me tocó, no importa Esa suegra está loca Con mi madre no te metas, ¿ok? Pero yo no he dicho nada malo, Adri Sí, dijiste que estaba loca Tú me respetas Ay, no Ay, no Pensé que me había devuelto Ay, no, amigo Adri está igual de loca que su madre Aquí voy Aquí voy Ay, mira, mira cómo viene No te mueres Me tengo que ir, me tengo que ir de aquí Vámonos rápido, vámonos rápido Ahora tengo que escaparte, Adri Adri la loca, SF Oye, estás lejos Sí, mira, mira ¿Dónde estás, amigo? Ay, y me esperas con eso Acá te espero yo Alomé, tienes miedo No, mírame, mírame Estoy bailando en shock No te tengo miedo, Adri Mírala, mírala, mírala Mírala cómo viene Adri parece una loca, Adri ¿Qué te pasa? Aquí voy No voy a 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 ¿Qué? Ay, 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 ay Oye, oye Oye, oye Ay, no Ay, me devolvió todo Adri está loquita, amigo Como su madre Oye, ¿tú por qué tienes esas alas? ¿Qué pasó? Oye Oye, estás haciendo trampa ¿Cómo quieres que escape de ti? Oye, oye, oye Eso no se vale Eso no se vale Ay, 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 se lo acabó Se lo acabó la gasolina Eso no se vale Ay, se lo acabó la gasolina Estoy en shock Ando, ando, ando Se cayó Estoy en shock Oye Por favor, déjame que te cito, Adri Te lo pido No, no, no Porque estás haciendo trampa ¿Dónde estás? Aquí no se debe Ay, se lo acabó la gasolina Oye, Andrés ¿Te pareces a Batman? Sí, Adri Por mi sala Mi musculatura Mi belleza No, porque pareces un murciélago ¿Qué? ¿Qué? Qué bien, se lo acabó Parece un murciélago Anda, anda, anda Va a entrar mi suegra Vaya suegnista Ay, Adri, que ya esté ahí Adri Adri Mi suegra Es que me puedo mover Mi suegra, no te deja escapar Anda, Adri Espérate, espérate ¿Qué pasó? No se, no se Ay, ay, Adri Cuidado Adri, te estás jalando la oreja Sígueme, sígueme, sígueme Ven ¿Qué, qué, qué? Tengo un plan, tengo un plan Sígueme ¿Cuál plan? Vamos, 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 ven Adri Llegó, llegó Ay, ay, ay ¿Qué atrevido? No, 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 no Mi papá escuchó Ay, ya venía ¿Viste? Ya escuchó, Adri, ya escuchó Ay, ¿dónde está la otra llave? Está aquí No Ya aquí, ya la encontré Mi segunda llave Sí, pero me falta a mí, Adri ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, aquí! ¡Aquí! Ay, mira, ya la encontré Ya la encontré ¡Aquí! ¡Ay, mira acá! Adri, pasate por al lado de ella, Adri Es que está aceptando nuestro amor Suegrita, te quiero mucho, suegrita ¡Ya nos tienes! Mira, mira, me quieres jalar los calletes Me quieres jalar los calletes ¿Por qué están hinchando? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Cacabú! Es que ella sabe que tú no me convienes ¿Cómo que no te convengo, Adri? Porque pareces un murciélago con esa cara Mira, Adri, mira Aquí estoy con mi suegra Ya me ha aceptado, ojo Estoy bailando ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se volvió loca? ¿Qué se volvió loca? Vamos a lo mejor, vamos a lo mejor, Adri ¿Esto qué? No sé ¿Una patineta? ¡Ay, ay, ay! Adri, ¿esto para qué? ¿Para qué tenía esto en tu casa? Es que a mí me gustaba mucho patinar Pues a ver, no sé, no recuerdo No recuerdo ¡Anda, anda, me caí! ¡Se cayó, Adri! Yo antes tengo recuerdos confusos ¿Será que esta no es tu casa, Adri? ¿Te equivocaste? ¡Vamos, Adri, vamos! Tenemos que hacer esto rápido ¡Vámonos, amiguitos! ¡Esto está muy peligroso por aquí! ¡Sí, esto está peligroso, Adri! Estoy por dudar de que esta estuérdida es la casa Estar en tu casa Es que me parezco a ella, ¿no? Yo me parezco Sí, tiene un aire Un aire acondicionado Yo me parezco a ella en los ojos Sí, sí, tienes la misma mirada de loca ¡Respeta! ¿Cómo que te respete, Adri? Tienes que respetarme tú a mí Por haberme traído para acá Toda falta de respeto conmigo ¡Ay, ay! ¡Y listo! ¡Ay, casi me caigo! ¡Y Andrés! ¡Mira lo que tengo! ¡Ay, no, 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 no! Vamos a hacer el checkpoint aquí ¡Ay! Vamos a tratar de escapar de este lugar, Adri ¡Qué checkpoint, Adri! ¡Qué checkpoint! ¡Oye! ¡Tengo que escapar! ¡No vas a huir de mí! ¡Aquí viene, viene, viene! ¡Ahí viene la loca! ¡Ay, no! ¡Oye, oye! ¡Está dando... ¡No le he vuelto a la suta! ¡Aquí, espérate! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, oye, oye! ¡¿Por qué estás haciendo esto?! ¡Esa es trampa! ¡Aquí está el checkpoint! ¡Qué checkpoint! ¡Esa es trampa! ¡Eso es por seguir a la corriente de tu madre! ¡Eres muy malo, yo! ¿Malas son ustedes conmigo? Que en vez de invitarme una comidita bien chévere ¡Me quieren en casa! ¡Ay, Adri, cálmate! ¡Qué pasó! ¡Cálmate! 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 ¡Por qué reaparece enseguida! ¡Es que es que es el checkpoint, Adri! ¡Es que es que es ser inteligente! ¡Oye, oye! ¡¿Por qué vuelas?! ¡Adri, aquí va tu Batman, Adri! ¡Oye, oye, oye! ¡Anda, anda! ¡Mira cómo caminas! ¡Todo un galán! ¡Mire, mire, mire! ¡Adri, ven, Adri! ¡Te invito a bailar bachata conmigo! ¡¿Qué?! ¡Mira, mira cómo bailo, mira! ¡Y sí te invito una copa! ¡Ay, pero, pero! ¡Pero, porque te muevas así! ¡Adri, Adri! ¡Si te caíste! ¡Eso para él yo no lo conozco! ¡Adri está temblando, amigo! ¡Adri también le tiene miedo a su madre! ¡Es que nos está viendo! ¡Mira, qué pena! ¡Sí, sí, sí! ¡Me está mirando, Adri! ¡Adri, pero no te asustes! ¡Voy a pedir tu mano! ¡Oye, suegrita! ¡Oye, oye! ¡Voy a pedirle la mano! ¡Parece un ladrón! ¡Venga, vengo a pedirle la mano! ¡O a robármela! ¡No, no, no! ¡Venga, ¿cómo qué? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¡Le dijiste algo que no le gustó! ¡No, lo que le digo es que venía a robar su mano! ¡Ay! ¡A robar su mano! ¡Ay! ¡Mírala, mírala, Adri! ¡Ay, está molesta! ¡Adri, ¿tú por qué me estás esperando con ese martillo, Adri? ¡Ay, mira, mira! ¡Pero se quedó quieta! ¡Espera, suegrita! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Mire! ¡Vamos a conversar! ¡La calmaste! ¡Sí, sí! ¡Vamos a conversar, suegrita! ¡Mira, esa que está allá esperándome con el martillo! ¡Está más loca que usted! ¡¿Qué? ¡Se la vengo a devolver! ¡Mire! ¡Se la devuelvo! ¡Se la devuelvo! ¡Se la devuelvo! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Se la devuelve! ¡Está enfadada, Adri! ¡Adri! ¡Ayúdame! ¡No te caes mirando! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¿Qué? ¡He empezado a bailar! ¡No te lo puedo creer! ¿Y por qué estás bailando? ¡Esto es una locura, amigo! ¡Adri, suelta eso, Adri! ¡Suelta eso! ¡Adri, suéltalo! ¡Oye! ¡Esta es mi venganza! ¡Ay, no! ¡Me acabó, Adri! ¡Mírame, mírame, mírame lo que voy a hacer! ¡Me voy volando de aquí! ¡Porque yo no te quiero! ¡Yo no te quiero! ¡Se cambiaron los papeles! ¡Adri, que no te quiero, soy yo! ¿Qué? ¿Acaso yo te estoy diciendo que te quiero? ¡No, no, no! ¡Se quedó bugeada! ¡Adri, ¿listo? ¿Ya? ¿Hemos escapado? ¡Sí! ¡Adri, por aquí no fue por donde entramos! ¡Creo que sí! ¡Ya salimos! ¡Pues esto fue un sueño! ¡¿Qué sueño?! ¡Adri, no cabe duda que tu mamá es muy loca! ¿Yo no te quiero que te diga algo? ¿Qué? En realidad, esa señora no es mi mamá. ¡Yo ni la conozco! ¿Qué? ¡Primera vez que la ves! ¡Sí! ¡Puede ser tanto en el ojo! ¡Ay, no te lo puedo creer! Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!